Hola, soy Mayón y esto es un vídeo para todo un MEPC. Disculpad que la calidad de imagen no sea como la de otras veces, pero es que esta vez quiero demostraros una serie de características de Mac OX para las cuales necesito grabar las pantallas con una cámara. Bien, lo que voy a enseñaros es cómo con Mac OX yo puedo utilizar una facilidad de zoom sobre el sistema operativo utilizando la ruedita del Mighty Mouse a la vez que la tecla Control. Si yo hago eso, muevo la rueda del ratón mientras pulso Control, veis, me hace un zoom. Esto es un zoom no con la cámara de vídeo, es un zoom con el sistema operativo, como se puede ver si os enseño. Les enseño las dos pantallas, veis, no es un truco de cámara, o sea, yo, ahí tenéis toda la pantalla y el zoom lo he hecho con el sistema operativo. ¿Lo veis? Es más, yo en un momento dado puedo arrancar una, el Itunes, por ejemplo, y poner en reproducción una película, de modo que cuando mueva esa película la pueda ampliar. Pues, por ejemplo, vamos a poner una película de mi hija navegando, pero la vamos a poner en una zona donde se la vea en primer plano, por ejemplo, ahí. Vale, entonces yo con el sistema operativo puedo ampliarla, fijaros, si apreciáis saltos, os garantizo que son más debidos a la cámara de vídeo, que es con la que estoy grabando, que a la pantalla del Mac, ¿ok? Pero es que no es solo eso, yo puedo pasar la imagen de un monitor a otro, fijaros, que va fluida. Es un vídeo en alta definición y en ningún momento se para, ni se pisa, ni hace cosas extrañas, pero por supuesto, además, la puedo ampliar con el zoom que os he comentado para que funcione entre las dos pantallas. No intentéis hacer este zoom, ni este paso entre las dos pantallas con un Windows, porque podéis poner en peligro vuestras máquinas. Y básicamente era esto lo que os quería contar. Son facilidades que os voy contando del tema de Mac, para que veáis, pues bueno, la potencia de este sistema operativo, que muchas veces se cuestiona un poco sin conocerlo. Para que veáis la potencia que admite un Mac, solo enseñaros que mientras yo estoy reproduciendo la película en el monitor y haciéndolo del zoom, etc., estoy grabando, a la vez estoy almacenando la película que estoy grabando en este momento. Y puedo hacer zoom y eso no va a influir en el tema de la película. En fin, no sé, que alguien me diga que puede estar reproduciendo una película en alta definición mientras está grabando un vídeo, mientras está usando el zoom del sistema operativo en Windows, y bueno, pues simplemente me lo creeré y no hay más. Pero bueno, hasta aquí lo que os quería enseñar. Muchas gracias y un saludo a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!